hola amigos bienvenidos al canal de youtube de faro de lenguas hoy vamos a hablar de una persona muy especial y su cámara está conectada quién será hola y bueno la gente que no te conoce por la pregunta obligada quién eres bueno yo soy de brasil y aquí doy clases de español desde hace 15 años tanto presenciales como online y la verdad es que es algo así que me encanta hacer porque me encanta me gusta mucho ayudar a la gente a hablar este idioma maravilloso que a mi modo de ver este idioma de los ángeles siempre pensando esto si los ángeles tuvieron que escoger un idioma tendría que ser el español para hablarlo bueno hay gente que te conocen porque han sido alumnos tuyos pero otras personas no consiguen averiguar quién es janete janete está en las redes sociales y hablaremos de eso más adelante pero vamos al grano vamos al grano janet participa en faro de lenguas magazine un podcast para aprender español los lunes y también los jueves para hablar de nuestras cosas nosotros los profesores ella es miembro del equipo de faro de lenguas y tú sabes que hay gente que no sabe lo que es un podcast que es ni siquiera sabe que existe un podcast no sabe nada de podcast bueno para mí un podcast es una herramienta no grabada y que en mi caso precisamente me va a ayudar o va a ayudar a nuestros oyentes a transportarse a otros mundos a otras feras propiciándoles perdona viajar a otros tiempos ser quizás otras personas y estar en contacto con textos ficcionales y no ficcionales y cuando me refiero a esto a los textos ficcionales me refiero a este mundo increíble imaginario donde las personas pueden emocionarse pueden llorar pueden reírse o pueden sufrir o pueden tener miedo y cuando me refiero a los textos no ficcionales hablo de estos textos con los que lidiamos en la vida y nuestra realidad en el día a día y es eso bueno y cuáles serían para ti las ventajas de usarlo yo creo que las ventajas son muchas prácticamente a mi modo de ver innumerables pero yo creo que en el caso precisamente en mi caso relacionado a la literatura es para mí una manera de que el alumno tenga de comunicarse es un acto comunicacional y si pensamos por ejemplo que el español es hablado en 21 países cada cada uno con su forma cada uno con su cultura imagínate estos alumnos en contacto con podcast de temas variados de textos variados qué gran oportunidad va a tener este oyente al tener en manos estos tipos de archivos y relacionados a todo esto y los profesores también los van a aprovechar mucho porque la obra en sí en realidad trata de culturas de realidades distintas y de muchas formas de hablar entonces hay ahí un abanico un léxico que se puede aprovechar mucho estoy convencido de que habrán profesores de español incluso de otros idiomas que estarán pensando bueno y qué podemos hacer con un podcast cuando yo tenga que dar clase qué usos podemos darle a los podcast hoy en día creo que los usos son muy variados pero por ejemplo si el profesor quiere poner una música no hay cantantes que ya se han propuesto incluso a distribuir sus músicas en formato podcast por varias páginas web y totalmente gratuitas entonces si el profesor quiere utilizar una música gratuita un sonido de fondo para dar así un misterio no para poner aquel misterio en la clase no puede ser no puede utilizar entonces este es uno de los usos también podríamos acordarnos de las divulgaciones académicas no hay muchas universidades que también se proponen a transmitir sus programas a través de un podcast entonces si hay un alumno que está haciendo un curso académico seguramente lo podrá utilizar también y no es sólo eso también hay el uso de podcast en congresos y la publicidad aplicaciones educativas para variados tipos de alumnos y variados perfiles hay también el caso de las instituciones abiertas a los llamados que también utilizan los podcast en sus clases y eso es muy bueno yo también he participado de este tipo de curso y los he utilizado y realmente alcanzan el objetivo del profesor en la institución a otro caso sería la entrevista dios mí la entrevista es algo fenomenal no y podemos hacer entrevistas yo estoy viendo por ejemplo que tú estás haciendo entrevistas y ahora también estamos haciendo una entrevista y este también es el caso de los porque sirven para esto hay un entrevistador un entrevistado se hacen preguntas y con esto se pueden discutir temas no de ahora del pasado yo creo que hay también el léxico y un abanito muy grande y hay una cosa que yo para decirte la verdad no sabía y que tuve que estudiarlo y verlo que se relaciona las visitas guiadas en los museos yo no sabía que esto era posible a través de los contextos y si no es no además de las conferencias y todo eso que hay por ahí en internet y fuera también de internet mira pues hablando de visitas guiadas a museos ahora es muy común cuando uno visita un museo pequeño o grande además de pagar la entrada que te den un aparato que es como una especie de teléfono y en ese teléfono vas escuchando un podcast acerca de esa pintura o ese edificio y es una manera muy económica de ahorrar costes no imagínate que para cada visita necesitarás una persona especializada para hacer ese trabajo hoy en día una máquina te lo cuenta todo en el idioma que tú quieras una ventaja del podcast exactamente ahora imagínate tú por ejemplo una visita en el museo del prado porque estás ahí en España o al museo Reina Sofía y que la persona sea un extranjero un chino por ejemplo un japonés y él oyendo todo eso podrá observar y admirar estas obras sin ningún problema ¿no? se le haría mucho más fácil entonces es realmente una gran ventaja utilizar los podcasts a mí me está encantando esta idea además vamos a aprovechar para animar a los profesores a que hagan sus propios podcast sí, claro no solamente en clases sino entre los propios profesores, entre los propios alumnos Janet, para esos profesores que todavía no saben que es un podcast o tienen una idea muy genérica le vamos a hacer la siguiente pregunta ¿vosotros sabéis si los podcasts se pueden dividir en secciones? Entonces, Francisco, yo creo que a esta pregunta precisamente la podrías responder tú porque tú sí estás haciendo un buenísimo trabajo con Fado de Lenguas nos han invitado a estar ahí y en tu página de Fado de Lenguas, WordPress, en iVox tú tienes ahí unas secciones increíbles ¡Explícanosla! Primera ¡Adiós, de este favor! Un podcast para los estudiantes de español pero también para profesores de español puede tener diferentes formatos o diferentes secciones en iVox que es la plataforma o el audio kiosco como se llama así mismo iVox encuentras Alcalingua L de Lengua y también Fado de Lenguas Magazine Alcalingua, por ejemplo se centra más en los estudiantes pero desde un punto de vista entretenido pero pensado solamente para los usuarios del servicio de idiomas de la Universidad de Alcalá de Henares es algo muy concreto En L de Lengua por ejemplo pues son temas relacionados con la didáctica la metodología que es más para un público docente y Fado de Lenguas digamos que está encontrando su identidad en esa diversidad de secciones y esa diversidad de acentos es muy importante nosotros pensamos que hay que dar voz no solamente al acento que o los acentos que se hablan en España si también en los acentos que se hablan en los países de Hispanoamérica desde México hasta Argentina de punta a punta incluso me atrevería que pues dentro de unos años podremos incluir también los Estados Unidos porque la población hispana es muy importante y que está influyendo en ese inglés americano que bueno luego pues eso va a derivar en otra cosa pero yendo al grano cuando uno busca Fado de Lenguas en iVoox en iTunes o en Player FM encuentra una sección que se llama La Lengua Melódica es una sección dirigida por nuestro compañero Félix González que ha sido una de nuestras últimas incorporaciones que combina el español con la música de Colombia y con historias relacionadas con su país lo cual enriquece mucho la lección todos todos dejamos una transcripción que ya explicaré cómo conseguirla la siguiente sección es La Bitácora de Isa por Isa Grasa pues selecciona una noticia de un periódico una noticia curiosa y en el podcast de la edición del lunes de este mes de marzo ella habló sobre el ayuno digital entonces ya el propio título es interesante ayuno digital ¿qué será eso? ¿qué será un ayuno digital? entonces después de Isa si mal no recuerdo viene español al dente con Manuela Aparicio Manuela es la consejera de los estudiantes de español es como una tutora les son lejuras cuentan anécdotas y enseña cómo hablar un español de matrícula a continuación viene culticultura y bueno culticultura es una sección que dirige Patricia Casero y cuenta anécdotas relacionadas con la cultura en general por ejemplo en el número de marzo edición del lunes habló sobre inventos de personas de habla hispana no solamente de España sino también de países como México bien pero no me puedo olvidar de Janete que me parece que se me iba a olvidar uy 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 bueno Janete es la la que viene no sé si antes de Félix o después de Félix literatura sin fronteras y entonces después de Janete viene el resto de la compañía por ejemplo tenemos una sección de cine ¿quién ha pensado nunca aprender un idioma a través de las películas que nos gustan? yo por ejemplo yo soy estudiante de inglés y me gusta ver series y películas para aprender vocabulario o para crear un hábito de escucha y acostumbrarme a diferentes acentos yo también sí entonces Blanca Blanca nos ha hablado en el número de marzo sobre películas de los años de los 60 cómo éramos los españoles antes y películas de hoy en día como ocho apellidos vascos entre otras muchas que comenta en el podcast no hay que perder su sección claro y en conjunto ese es el magazine nosotros tenemos el formato de revistas de variedades diferentes secciones perdón no no queremos aburrir a la gente con cosas muy académicas sino a través de su atención que la gente que nos escuche pase un buen rato y sobre todo ofrecerle ayuda con ese material extra pero claro habrá gente que irá literatura sin fronteras Yanete y cómo es tu sección explícanos un poco sobre tu sección ay Dios mío mi sección es apasionante y emocionante también esa es la verdad bueno mi sección como ya lo has dicho se llama literatura sin fronteras con Yanete y he escogido este nombre porque para mí realmente la literatura mantiene fronteras no es algo así que ultrapasa todos todos los límites y nos acerca realmente a muchas culturas a muchas formas de hablar a muchas realidades y el oyente de Faro de Lenguas que entre en mi sección y que se ponga en contacto con este material va a ver allí o va a oír va a oír allí textos literarios y también no literarios porque si pensáramos en la literatura hacia grandes rasgos también la podríamos dividir en dos secciones si quisieramos en esto en textos ficcionales y en textos no ficcionales ¿no? porque el mundo está compuesto por esto por personas que escriben y que piensan en la parte imaginaria y por personas que escriben y piensan en cosas del cotidiano y también de la realidad entonces a grandes rasgos sería esto ¿no? y abarca ahí todo lo que podamos entender como literatura además es una sección yo creo que una de las secciones que más gusta en general porque yo creo que a todo el mundo le gusta la literatura salvo algún personaje raro o gris o triste que no le gusta viajar a través de los libros sí, es verdad y además que el formato que le da Janer es muy original no es bueno leo un fragmento y ya está no, no, no hay muchas sorpresas y no podemos decir mucho porque estamos preparando el siguiente número el número de nos vamos nos vamos a decir nos vamos a contar prácticamente nada 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 de esta boca mi 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 tío eso es tiene razón bueno entonces nos das un ejemplo de textos ficcionales y no ficcionales y sus objetivos claro vamos a hablar un poco de esto ¿no? para que la gente pueda enterarse un poco más los textos ficcionales ¿no? cuando pensamos en cosas fingidas imaginadas engloban las novelas los cuentos las poesías y su objetivo principal es deleitar al lector oyente en nuestro caso ¿no? porque va a ser un lector oyente y aunque este lector sufra ¿no? por perder su personaje principal o llore con la protagonista o se ría conmigo es para deleitarse ¿no? es para esto que la literatura y los textos literarios existen ya los textos no ficcionales son estos del cotidiano con los que nos deparamos siempre las cartas los informes las nóminas en las empresas porque también trabajamos con el español para fines específicos y hay nóminas a informes ¿no? también hay los artículos periodísticos hay los correos electrónicos hay los manuales las instrucciones para saber manejar un aparato ¿no? y esto en realidad se refiere a esto ¿no? los textos no ficcionales es muy muy grande yo creo muy vasta la posibilidad de trabajar con los textos no ficcionales también y una pregunta una buena pregunta ¿qué más opciona la literatura en el aula de la enseñanza del español? bueno esta pregunta yo creo que daría la posibilidad de un gran debate una gran discusión pero la verdad es que no tenemos tiempo para esto entonces vamos también como tú has dicho directamente al grano yo sé que la literatura hace unos años ha sido relegada a un segundo plano y casi abandonada en las clases de él y fue exactamente con el enfoque comunicativo que los profesores volvieron a pensar en ella y a proponerla en las clases los manuales también empezaron a traer derechos de literatura para que los alumnos pudieran conocer conocerla y también los variados autores yo creo que en realidad los textos literarios proporcionan una interacción perfecta una comunicación que no no se puede ni siquiera creo yo explicar en palabras porque es más grande de lo que se imagina pero el profesor teniendo en manos este material este material grabado en los podcasts juntamente con las transcripciones y las secuencias podrá trabajar de variadas maneras en clase podrá hacer ejercicios podrá dividir la clase en grupos o en parejas podrá hacer que los alumnos quieran incluso invitarme también me oyen y me invitan esto también es posible ¿no? el profesor también podrá trabajar la pronunciación la audición yo creo que con este material se pueden trabajar incluso las cuatro destrezas comunicativas es una cuestión de ponerse manos a la obra y a trabajar yo creo que hay grandes posibilidades para conocerte un poco como mejor me gustaría saber o nuestros oyentes y visionarios ¿no? la gente que está viendo este vídeo ¿cuántas participaciones has hecho hasta ahora en Faro de Lenguas Magazine? bueno hasta ahora he tenido la oportunidad de hacer cuatro participaciones fenomenales que me han gustado muchísimo ¿no? en dos sesiones en las secciones de los lunes por ejemplo he hecho dos participaciones y en las secciones en la sección perdón en la sección de los jueves también dos participaciones en la de los lunes de los lunes he conseguido poner allí ¿no? un material que me ha gustado mucho el primero se refiere a hacer instrucciones para subir unas escaleras luego la otra participación está relacionada a los pasados y es crear una historia para hacer que la gente pueda viajar ¿no? al pasado conociendo a unos chicos que se pierden ahí y que van a conocer a un montón de autores entonces ha sido algo increíble por lo menos para mí ya en la sección de los jueves la la primera participación que hice estaba relacionada al humor ¿es posible trabajar con el humor en las clases de L? por supuesto que sí imagínate si trabajas como yo he trabajado por ejemplo con los trabalenguas eso hace que la gente se ría a montones y eso me ha pasado a mí también con mi alumno ejecutivo de una gran empresa multinacional nosotros nos reímos mucho juntos cuando trabajábamos con los trabalenguas y eso es realmente posible y la otra participación ya era un tema ¿no? como podría decir de un poco más difícil de tocar porque se relaciona a algunas pérdidas que tenemos durante nuestra trayectoria como profesores de español y que a nosotros realmente no nos gusta pasar por esto y se relaciona al abandono de los alumnos de las clases de español he dejado allí mi testimonio de lo que me ha pasado y cómo me sentí en la época cuando esto me ocurrió y realmente todos nosotros juntos creo que en este podcast hemos confesado cómo nos hemos sentido y nos hemos sentido mal cuando un alumno deja la clase sin decirnos nada sin darnos una explicación que sea nos sentimos así pésimos profesionales sin serlo yo creo que hay en este caso y nuestro propósito me imagino que sea este es que con estos testimonios podamos dar a los oyentes a los lectores que también trabajan con el español como negra extranjera una idea de cómo nos sentimos y por qué no debemos sentirnos así hay que darle la vuelta a la tortilla de alguna manera siempre siempre bueno vamos a dejar datos de contacto por si algún profesor o alumno quiere charlar contigo entonces nos puedes dejar algún medio de contacto para que puedan hablar contigo claro será un placer bueno estoy en todas las redes sociales estoy en facebook en instagram en linkedin también en pinterest con mi nombre janetm.c.silva y también en patreon con www.patriot.com barra jmcs profesora dele y el faro de lenguas también estoy ahí voy a explicar muy brevemente las ventajas de ser fan de nuestra comunidad patreon el podcast tiene su comunidad de fans en patreon.com barra palo de lenguas pero cada profesor y cada miembro que dirige su propia sección también ofrece su perfil en patreon en el caso de janetm.com es muy fácil tienes que escribir www.patriot.com slash gmcs profesora dele ahí vas a encontrar su sección la transcripción ejercicios para aprender español de forma freelance y si necesitas una ayudita un empujón una ayuda extra janet estará muy gustosa de atenderte y ayudarte un poco con tu español online si claro será un placer me gustará mucho estoy segura y yo sé que la gente es muy curiosa y le gustaría saber un poquito más de janet entonces pueden visitar nuestro blog y es la bueno nuestro blog tiene esta dirección faro de lenguas podcast wordpress.com en el blog pues en la página de inicio verán las fotos de todos los miembros del equipo con una presentación y un audio de bienvenida y janet pues nos da la bienvenida hablando sobre su historia como profesora y también que hace en literatura sin fronteras bueno janet esto se ha hecho muy corto y nos tenemos que despedir ya pero nos volveremos a ver en youtube en este canal en el canal de faro de lenguas el mes que viene que bueno os estaré esperando ansiosa entonces os dejo un saludito y chao chao venga hasta luego hasta el mes que viene con janet no janet está ahí aquí 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 no aquí no aquí 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 hasta luego Adiós, adiós, adiós